¡Suscríbete al canal! ¡Pebe! ¡Pebe, hijita! ¡Voltea a ver! ¡Pebe, estás embarazada! Sí, tengo seis meses. ¡A ver! ¡Y se nota en el bracito! ¡Janina! ¡Ven, hijita! ¡Ven, ven, ven! ¡Madre, Rubén! ¡La Pebe está embarazada! ¡Ay, qué dichosa! ¡Sabra! ¡Pebe, qué... ¿Quién fue el fumón que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pon las alajosas, sí! ¡Ya, ya ni la ve! ¡Madre, qué chasas! ¡Un 69, parece! ¡Ja, ja, ja, ja! Gillette Mach 3 Turbo Incluso después de 10 afeitadas Sigue siendo mejor que una desechable nueva Las láminas de Mach 3 Tienen el doble de revestimiento Para una afeitada más al ras Afeitada tras afeitada Hasta 100% libre de enrojecimiento Gillette Lo mejor para el hombre ¡Gracias! ¡Gracias!